Con la instalación de una mesa de trabajo a través del Comité de Salud, enfocada al tema del COVID-19, se han logrado estrategias para disminuir los números de contagios de esta enfermedad. Estos asesores, en conjunto con autoridades de salud, mantienen reuniones semanales para informarse el panorama de la isla en esta pandemia, comentó Saúl Burgos, subdirector de Salud. Nos ha ayudado a crear políticas de salud pública ante esta pandemia debido al asesoramiento que hemos tenido de estos médicos, ha logrado grandes estrategias, como ha sido el llamado de la responsabilidad social. Este grupo médico nos ayudó a asesorar en cuanto a las medidas sanitarias de salud, que fueron disposiciones ya oficiales, que a través del cabildo municipal se pudieron ejercer en un documento de observancia general, el cual señalaba que cada visitante que ingresa a la isla y cada habitante de la isla de Cozumel debe portar de manera obligatoria el cubrebocas. Cuestionado sobre la tasa de incidencia en el número de contagios en la isla, expresó. Por darte un dato en concreto, la tasa de incidencia de casos activos en Cozumel es de punto cuarenta y seis. Eso quiere decir que por cada diez mil habitantes, menos de una persona está siendo o es considerada como un caso activo de COVID. Son muy buenos números. En la última relación del ranking nos encontramos en penúltimo lugar en cuanto a casos activos, es decir, en el penúltimo lugar de los más bajos. Entonces, sí son buenas noticias. También esto nos ha colocado como un municipio bastante seguro en el ámbito del COVID. Cada día vemos que hay menos personas contagiadas. Sin embargo, es una enfermedad que aún está presente. Hay buenas noticias. La vacuna cada día está más cerca. Sin embargo, hasta no tenerla físicamente y ya no ser aplicada en la población, nuestras medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, la toma de temperaturas en centros concurridos, nos va a ayudar a tener un mejor control. Recordó que el comportamiento de la comunidad en las siguientes semanas definirá el cambio o retroceso del color en el semáforo epidemiológico estatal. Estamos bastante cerca de estar en el semáforo verde o bastante cerca de regresar al semáforo rojo. Cada uno de nosotros con nuestras acciones definirá el curso que pasará Cozumel en los últimos meses y esperamos que una vez pasemos diciembre, que es nuestro mes de reto, podamos en los siguientes meses estar a la baja y próximamente ser un semáforo verde. El llamado nuevamente es evitar realizar fiestas en estos días, sin aglomeraciones de personas y permanecer en casa para no elevarse los contagios.